Cuauhtémoc Sánchez Rivera, director del penal de Tepic, dio a conocer que desde el pasado lunes, en el interior del Cerezo, se está llevando a cabo la Semana Nacional del Interno Alcohólico, en la que participan expositores provenientes de diferentes partes de la República Mexicana, quienes comparten sus experiencias con los alcohólicos anónimos que asisten al grupo de recuperación. Al respecto, el de la voz declaró. Como todos ustedes saben, en este centro penitenciario tenemos un espacio en el cual alcohólicos anónimos, la asociación civil de la ciudad de Tepic, pues vienen casi todos los días a convivir con los internos. Muchos de ellos, desafortunadamente, están aquí a causa de su adicción al alcohol o a las drogas. Y bueno, ellos, pues con su actividad nos han apoyado para que los internos, pues logren tener una recuperación en su salud, pero también una recuperación en su familia, en su seno, del hogar, ya que a causa de esa adicción, pues es que ellos, muchos están aquí, incluso han tenido muchos problemas con su familia, muchos de ellos ni siquiera venían a visitarlos en un principio, pero pues a raíz del apoyo que hemos recibido por parte de esta organización, poco a poco, pues ellos han logrado salir adelante y recuperar lo que es más valioso para ellos que su familia. Sobre las actividades que se habrán de desarrollar en el penal de Tepic durante la presente semana, Cuauhtémoc Sánchez dijo. Los programas que ellos tienen definidos es una serie de conferencias con personas que tienen ese mismo problema. Vienen gente de todo el país a convivir un rato ahí con ellos y a expresarles las experiencias que ellos pasaron. Y bueno, pues eso es muy emotivo también para ellos, el ir teniendo una relación de amistad con personas que tienen el mismo problema que ellos. Finalmente, el director del penal de Tepic expresó que actualmente son alrededor de 50 internos los que asisten diremente al grupo de alcohólicos anónimos que se encuentra en el interior del centro de redactación social Venustiano Carranza. ¡Gracias!